Con la presencia del gerente de Optima de Colombia, operador de la malla vial que comprende entre Cúcuta y Bogotá, representando a 25 empresas de transporte, este viernes se desarrolló en San Gil un encuentro donde participaron voceros del transporte público y otras entidades del gremio de la región con el fin de conocer las estrategias y controles al transporte informal e ilegal y campañas que se previenen en seguridad vial para contener la siniestralidad en vías nacionales, que se adelanta por parte del Departamento de Policía de Santander. En coordinación con Optima de Colombia, las empresas de transporte de San Gil y las autoridades de tránsito municipal de la provincia de Guadalantina hemos querido venir a hacer una actividad de trabajo mancomunado con el fin de reforzar algunos controles, ejercer trabajo articulado, algunas actividades de prevención que coayuden a las empresas de transporte con el fin de un tema relacionado con transporte informal, controles a las diferentes infracciones de transporte y al tránsito sobre estas vías y este eje tan importante del Departamento de Santander. Es un trabajo con la Policía Nacional, articulado con la Policía Nacional, dándole respaldo de parte de las empresas legalmente constituidas a la Policía para que se puedan ejercer los controles en toda la malla vial. Hoy estamos haciendo presencia con la Policía Nacional Optima de Colombia y Optima de Colombia en el municipio de San Gil, respaldando a las empresas legalmente constituidas y la empresa líder en San Gil, que es Cotrasan Gil. Nosotros trabajamos en un trabajo armónico, entonces vamos a hacer la campaña de viaje legal, viaje seguro, viaje en empresas legalmente constituidas. Y es que el mal llamado transporte ilegal o pirata es una problemática que ha venido aumentando en las vías del departamento, generando riesgo para quienes adquieren este tipo de servicio, ya que no cuentan con el respaldo ni la confianza que entrega una empresa como Cotrasan Gil. Y nosotros también contamos con todo el tema de nuestros seguros, nuestras pólizas y sobre todo las capacitaciones que se muestran con una baja accidentalidad en nuestros vehículos. En el marco de esta jornada, la Policía Nacional, seccional de Tránsito y Transporte de Santander, desarrolló actividades sobre la vía nacional que hace parte de la jurisdicción de San Gil. Vamos a continuar verificando toda la documentación de los vehículos que transitan sobre los corredores viales, tanto de turistas como vehículos de aquí del mismo departamento, que sencillamente lleven la revisión tecnomecánica, su seguro, su licencia de tránsito, su licencia de condición y que tengan las buenas condiciones para poderse movilizar y de esta forma evitar siniestros viales. Asimismo que las empresas y los vehículos de transporte que se mueven sobre la vía, pues que estén cumpliendo su actividad, el cual el Ministerio o la Secretaría de Tránsito le habilitó para su funcionamiento.